Bueno, Odor, entonces buscamos al que enseñe inglés a las personas públicas de España. Nos lo llevamos y se lo entregamos a Clint, ¿no? Me enaltece y llena de júbilo que me formule esa cuestión. A ver... Vale, despejado. Joder, Odor, pareces José Luis Moreno con Rockefeller. Deja ya de hacer el ventrílogo con el muñeco y habla por ti mismo, hostia. ¡Odor! Hmm, este pasillo tiene algo. Es más estrecho que el chichi de una china. Pues qué pedazo de espada tienes, caballerete. ¿Quieres enseñarme tu florete? Afeminado y con perilla, vale, es él. Echar a Odor y al muñequito a la calle, pero traer al del florete a mis aposentos. Para interrogarlo, señor. Sí, bueno, ¿eso también? Malboro forever. ¡Me muero! ¡Oh, solo me quedaban dos días para jubilarme! Me llamo... Íñigo Montoya. Y me puedes comer la p***. ¡Corten! Pero, Íñigo, ¿por qué te saltas el guión? Vaya, hombre, lo siento mucho. Tranquilos, tranquilos, que no volverá a pasar. Bueno, vale. ¡Intento segundo! Perdonad, chicos, es que queremos hacer una película para el YouTube y queremos subir esto. ¿Y tú ya te has cargado los de seguridad? Pero eso no es problema, porque en España hay muchos parados. Bueno, lo vuelvo a intentar, ¿no? Venga, esta vez sí. A la una, a las dos y... Nunca sabré cómo acaba el hoste. Me llamo... Íñigo Montoya. Así que... Agárrame la p***. ¡Corten! Pero, Íñigo, tío. ¡Contrólate! ¡Aguanta un poco! Ya lo tengo controlado, ya lo tengo controlado. Respira un poco. ¡Qué cosita! ¡Ois lo que te hacía! ¡Toma tercera! ¡Me llamo Íñigo Montoya! ¡Oh, es que potencia! ¡Aguanta! ¡No sé yo, eh! ¡Aguanta, aguanta, Íñigo! ¡Si tú quisieras, yo me dejo! ¡Tú enseñaste inglés a Ana Botella! ¡Venga, Íñigo, ahora sí! ¡Y te voy a dar con mi enorme p***! ¡Corten, corten! ¡Así no se puede! ¡Eh, lo excepto es que ponéis una rima delante y no puedo evitarlo, ¿vale? ¡Mientras tanto, hoy en otro lugar! Oye, Jaime. ¿Recuerdas que dije que enviaría a alguien a encargarse de quien enseña inglés a los altos mandatarios públicos de España? Sí, claro, Clint. Yo confío plenamente en ti. Sé que elegirás a una persona capaz e idónea para el puesto. Me alegra mucho que pienses eso. ¡Sí, claro, Clint! Porque he enviado a Íñigo. ¿A cómo? Íñigo... Vamos, hombre, di algo. Tampoco es para tanto. ¿Qué has enviado a quién? Creo que Íñigo es una persona muy capaz. ¿A Íñigo? Pero es que no sabes que hace rimas sensuales con cualquier cosa. No, Jaime. Pongo mi mano en el fuego por Íñigo. Sé que ha cambiado. ¡Intento número 35! Pues, por el c*** te la hinco. ¡Jaime, yo desisto! ¡Esto es imposible! ¡No se puede trabajar con él! Oye, oye, esperar. Tengo la solución. La que has liado, Clint. ¿Y por qué no le cambiamos algo del nombre? Así no podrá rimar. ¡Ah, muy bien! ¡Intento 79! ¡Esto es más estrecho que el ojite de una virgen! ¡Ay, eres guapésimo! ¿Entonces viene esa por mí o no? ¡Me libre de la hipoteca! Me llamo... Andrés Bezoya. Así que cómeme la c***. ¡La madre que te parió, Clint! ¿Pero cómo llamas a Íñigo para esto? ¡Hombre, tampoco es para tanto! ¡Me voy a c*** en algo con bigote y espada! Es que no me entendisteis. Lo que quise decir es que le cambiarais el apellido. ¡El apellido! ¡Intento 123! ¡Mátame, por Dios! ¡Odio a mi mujer! Me llamo... Agustín Maroto. Y te pego con mi escroto. Oye, fíjate tú. ¡Joder, Clint! Bueno, lo cierto es que ya hemos gastado millones con esto. ¿Cómo? Ahora ya tenemos que aguantarnos hasta que le salga bien. ¡Machismo! ¡Ay, me estás bien! ¡Pero qué coj***! ¡Toma 280! Me llamo... ¡Pero dónde, mierda, j***a, gr***a, mi c***a, mi c***a, puta s***a, cabr***a, los cojones! ¡Carten! ¡Toma 281! Me llamo... Y me lo comes todo entero. ¿Por qué pasa? ¡Vale, me sirve, me da igual! Tú enseñaste inglés a personalidades públicas tales como a una botella, a Zapatero y Michael Robinson. ¡Ay, qué ojitos tienes, bribón! ¡Prepárate a morir, cabr***! ¿Estás hablando conmigo? ¡No, Íñigo, que lo queremos vivo! ¡Oh! Es que pensaba que me pedías una cita. ¡Guapo! ¡Así que... ¡Hasta luego! ¡No huyas locaza! ¡Iñigo, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Iñigo! ¿Quisiera vuestro mil de merced jugar con este muñeco inservible al teto extreme? ¡Adorar, adorar! Bueno, ¿y qué pasó al final? Lo tenemos. Ah, muy bien. Traerlo aquí, que quiero hablar con él, interrogarlo, ver qué sabe sobre el tema y... Sí... Bueno... 240 intentos sin poder decir mi nombre, ahora sí que te vas a cagar. ¡Me llamo Íñigo Montoya! ¡Montoya! 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 Bueno... Es una cosa que tengo que decir que... Bueno... No me ha gustado nada eso de bueno... ¡Montoya! 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 ¡Ay! Creo que te quiero... ¿Y a quién vamos a poner ahora para que enseñe inglés y escriba los discursos de los cargos públicos? ¡Eh! 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 No te preocupes, Jaime. Ya me he puesto con ello y he enviado a alguien de confianza. Es el enano cabrón. ¡¿Qué has enviado a quién?! ¡Venga, Ana! Acaba la frase. Relaxing cup of... Esa me la sí, esa me la sí. Café con leche. ¡No! ¡Mal! ¡De acuerdo! ¿Y cómo dirías perro en inglés? ¡Doc! ¿Y veterinario? ¡Es fácil, doctor! ¡Mal otra vez! Probemos con esta. ¿Cómo dirías cenizas en inglés? ¡Ah! ¡Hashes! ¿Y cómo la usarías en una frase? ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Mal! ¡Voy a cagar en la hostia puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hostia! ¡Sí, sí! Zapatero, sonríe, sonríe, que ahora irás tú. ¡Ay!